Respecto al caballo, tema de los caballos, yo siempre me hice cargo de que es un tema que no lo estoy pudiendo resolver por falta de medios o por diferentes cuestiones, pero ese caballo tenemos identificado al dueño, sabemos que era de la feria de Tapia, nuestros inspectores puntualmente Brissi lo ingresó dos veces a la feria de Tapia y lo relajó, es todo lo que tengo para decir, Danilo.